Y ya no es lo mismo desde que tú ya no estás Y me duele tanto verte fracasar Lo malo es que nunca me supiste valorar Y yo soy el malo que te trata mal Las cosas han cambiado, ahora yo soy de todas Y me buscan para pasarla muy bien De fiesta en fiesta ando todos los fines de semana Y ya no hay mujer que me quiera comer Y hay nomás viejón, esto es para ti chiquita Es Enrique Trujillo Y si o no mi compa Uriel Las veces que llegué a tu casa siempre te miré Y no tuviste valor de saludar Ahora soy culero, mujeriego y parrandero Soy mi corazón, yo lo voy a repartir Y hay nomás viejón